Recordar esos años cuando canté esas canciones, cuando escribí esa canción, lo que estaba sintiendo y las primeras veces que yo canté esas canciones, especialmente la de Lágrimas de Juventud. No sé, pues recuerdo mucho esa época y... ¿Está bien ustedes? O aún no nacían yo creo, ¿verdad? A veces vienen a celebrar cosas aquí conmigo, hay alguien aquí que está cumpliendo años. No, no pierdas, ¿eh? ¿Tú sí? Sí te creo, porque tienes ahí conmigo. ¿Está bien aquí? ¡Mira todo para todos ustedes que están aquí esta noche, se les va a dar un buen día! Estas son las mañanitas que cantaba el día de hoy. Hoy con sed, un día de un santo, de la cantamos a ti. Despierta, mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Que a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a disfrárselo del marco! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a disfrárselo del marco! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! amaneciendo, y a la luz del día nos rió, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Me caí de la luz, me encantaba, como a veinte mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida, esa buena y buena aventura, por la suerte caí entre los brazos, de una rica y hermosa criatura. Me como con su lindo vestido, y con el vapor del peor, me como con todo el cuerpo en besos, y abrazaba, conmigo ploró, preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad, me subí hasta la nube más alta, y tirarte a maldados de verdad, y olvidar a esa ingrata aventura, que en mi cara me pudo engañar. Ya está cerrada con presión más, y revanchar la puerta negra, porque tus padres están celosos, y tienen miedo, que yo te quiera, y ropa, y horror de este libro. Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Por mí me quiere y yo te quiero La fuerza negra, la he sobrado Pagando pa' todo el día No vas recorriendo el mundo Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin sueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que dar de gusto a gusto Y la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No vas recuerdo que era Yo por esto voy a llevarme No vas con cuña de ella